Además de las palabras humilladas, se dice que Nodal llegó a golpe a Belinda Es un momento difícil y nada más quiero agradecerles el apoyo y... Han sido muchos y muchos los rumores justamente en torno a la separación de Belinda y Cristian Nodal Desde que el pasado 12 de febrero anunciaron su separación definitiva Mucho se ha hablado de lo que pudo haber ocurrido entre ellos para que finalmente se diera su ruptura Pero fue el mismo Cristian Nodal quien el pasado 18 de mayo estuvo confirmando Que el dinero fue uno de los principales motivos que llevó a que él terminara su relación con Belinda Esto luego de publicar una conversación que justamente sostuvo con la que era su prometida en ese momento Misma que parecería ser la última conversación que justamente ellos tuvieron como novios y prometidos Y es que recientemente se ha comentado que tanto Belinda como Cristian Nodal Mantenían una relación que si bien estaba llena de amor, también tenía muy presente la acrimonía Se dice que Nodal llegó a golpear a Belinda De acuerdo con el periodista Jorge Carvajal, mucho se ha rumorado en torno a la relación que Cristian Nodal sostuvo con Belinda Donde precisamente ha salido a relucir que así como hubo momentos de mucho mucho amor También hubo episodios de acrimonía física Pues el antes mencionado periodista aseguró que según sus fuentes Le comentaron que existen videos que prueban que Cristian Nodal se comportaba muchas veces como fuera de sí mismo Y también evidenciaban que consumía sustancias de uso restringido Lo violó, dicen también en un mensaje que lo drogó Por otra parte Carvajal aseguró que hasta Nodal dicen se fue de manos con Belinda Y que durante todo el tiempo que ellos fueron novios existieron palabras bastante degradantes Y muchas actitudes negativas por parte del cantante sonorense Y antes además de mil cosas se dice que Nodal llegó a golpear a Belinda Pues según el reconocido periodista la intérprete de Zapito utilizaría sus influencias en la política mexicana Para justamente exponer esos trapitos sucios de Cristian Nodal Es que Belinda tiene muy buenos amigos dentro de la política mexicana Además asegura que la protagonista de Bienvenidos al Edén También podría dematar a Cristian Nodal por menoscabo moral Y podría solicitar entonces millones de euros por haber visto su imagen afectada a nivel internacional Tiendo uso de sus contactos se me descubrí cositas a Nodal Y por si fuese poco entre todos los chismes que justamente rodean a Belinda y a Cristian Nodal Y es que existen muchos mensajes a través de las redes sociales Que de forma anónima señalan que Cristian Nodal no quería ni un poquito al perrito chihuahua que le regaló a Belinda Y por tal motivo el perrito se había vuelto el blanco perfecto Para que Cristian se ensañara en su contra y de alguna forma también siguiera afectando a Belinda Definitivamente este nuevo rumor que rodea la ruptura de Belinda y Nodal Es el más fuerte que ha salido a relucir hasta el momento No sé si ustedes consideran que el cantante sonorense sería capaz de hacer esto Pero aseguran que existe evidencia en videos que demuestran que todo lo que se está mencionando es real Quiero saber qué opinan ustedes al respecto así que déjenme sus comentarios Y no olviden también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close Up Gracias por ver el video